Esta es una jornada regional de humedales que hemos planteado en el marco de un proyecto que llevamos adelante para la Secretaría de Ambiente de la provincia, en la que estamos colaborando con el planteo del inventario de humedales de la provincia. Y vinimos a Río Cuarto para hacer una campaña de campo en los alrededores del Río Cuarto, del Río Saladillo, los bañados, las lagunas. Entonces, vinimos y queríamos encontrarnos con las personas que están trabajando en estos lugares para que nos cuenten cuáles son sus experiencias, sus conocimientos, sus observaciones. Y nos hemos encontrado y van a participar en estas jornadas muchos grupos de investigación de esta facultad, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de otras facultades de la Universidad de Río Cuarto, de Villa María, de Córdoba. Y también se van a sumar los clubes de pesca, la reserva de la Laguna La Felipa, la administración de recursos hídricos, el CEPROCOR. Así que, bueno, va a ser un encuentro de un montón de instituciones académicas, de instituciones públicas y de la sociedad civil también. Profesora, ¿cuál es la importancia de este inventario de humedales que se denomina de esta manera, explicado para toda la comunidad? Bueno, lo primero es que responde a la Ley de Inventario Nacional de Humedales. Es muy importante para la provincia tener mapeados los distintos tipos de humedales que hay, tener caracterizados cómo son, cuál es la fauna, la flora que los representa, sus dinámicas. Y en esto es muy importante por eso el conocimiento local. Estamos por eso buscando que su creación sea también participativa. Y bueno, estamos con esta tarea. Fernanda, ¿cómo sigue la jornada? ¿Cómo está planteada? ¿Hay diferentes expositores sobre diferentes temas? ¿Cuáles son? La primera parte de la mañana vamos a tener la presentación de Priscila Minotti, que es la referente técnica de nuestro proyecto. Tiene mucha experiencia en inventarios de humedales. Y después vamos a tener 11 presentaciones de los distintos grupos que recién mencionaba, que van a ser durante la mañana y la tarde. Así que vamos a estar todo el día acá compartiendo, escuchando, aprendiendo. Va a ser un muy lindo encuentro, esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!